¡Disfrútalo! ¡Gózalo! ¡Vamos! ¡Buena Romayer! ¡Buena Joe! ¡Chaleco! Y no se puede amar a dos Y él sabe Cuando mata el corazón No entiende Dile que tus lágrimas Y no son de felicidad Dile que pensando en mí Lloraste Dile que la última vez Que él te hizo el amor En tu mente se escuchó Mi nombre Y ya sobre el sofá Te he puesto tu ropa Dile que se te hizo tarde Que estuviste conmigo Y si te preguntan ¿Qué su amor me roba? Dile que toda la noche Te quiere mi amor ¡Va! ¡Va! ¡Buena Pablo Enrique! ¡Feliz cumpleaños! Si quieres Si quieres Me con el hijo Para la noche Si te da mis placeres Cuando llores Sobre mi lecho por lo que dices yo Te digo a ti si es cierto Que tu lo prefieres Si quieres Buenas chalecos La gente lo vende a la tercera Mi cariño Y la gente lo ríos Si quieres Ven con el hito para las noches Que da mis placeres Cuando llores sobre mi lecho Por lo que dices yo Te digo a ti si es cierto Que tu lo prefieres Buenas chalecos Para las gemelas La gente lo vende a la tercera Oye nena Y Martín Y no se mueran para dos ¿Quién sabe? Cuando verme el corazón Me entiende Dile que tus lágrimas Y no son de felicidad Dile que pensando en mí Lloraste Dile que la última vez Que te hizo el amor En tu mente se escuchó Mi nombre Y ya sobre el sofá Te he puesto tu ropa Dile que se te hizo tarde Que estuviste Conmigo Y si te preguntan Que su amor le roba Dile que toda la noche Que te hice Bueno chalecos Para la señora página En el cielo Si quieres Ven con el hijo Para la noche Se queda Mil placeres Cuando llores sobre mi lecho, por lo que me has hecho Te cuéntales si es cierto, que tú lo prefieres Si quieres Te cuéntales si es cierto, que tú lo prefieres Si quieres Te cuéntales si es cierto, que tú lo prefieres Te cuéntales si es cierto, que tú lo prefieres